Buenas tardes, Ambliti para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo. Bueno, agradecer la predisposición para los medios deportivos de Carlos Paz. Conté un poco cómo se viene desarrollando, sabiendo que sos juez de la exposición. Tercera fecha regional de Ovejera Alemana acá en la Municipalidad, en el Polideportivo de Santa Cruz del Lago. Bueno, un gusto, la verdad que fue un placer, un placer esta invitación de acá en Córdoba, de COA, lo cual es una exposición muy bien organizada, es una exposición donde hay muy lindos ejemplares. Se ha destacado de las dos terceras hasta el momento, tanto hembras como machos. Tercera es una categoría que arrancan de 12 a 18 meses, como para que más o menos sepan de dónde viene el tema. Se juzga lo que es la estructura del animal, la anatomía, los aplomos, el movimiento, tanto caminando como en el movimiento rápido. Ahí se evalúa el perro, se hacen individuales, después luego se llama por orden como yo los voy clasificando y se comparan todo el grupo entre sí. La verdad que es una exposición muy bien organizada y la verdad es un evento que es interesante porque hay una linda camaradería, la gente... Familia y todo. Familia, eso es lo bueno, que une a la familia, a los chicos, a todos, donde los handlers presentan a los perros, que es muy familiar, es algo muy familiar. Daniel, agradecer a la MUNI de Santa Cruz del Lado también que le brindó el espacio y al COA para hacer este tipo de eventos, que no es tarea fácil. Sí, sin ninguna duda. El apoyo es muy necesario. que la gente le dé el apoyo a la actividad, porque ya vuelvo a repetir, es algo muy sano y muy interesante para alejar a la gente de cosas y despejarse y estar en un ambiente noble y sano. ¿Está la idea de hacer los próximos eventos acá, regionales, provinciales, y por qué no a futuro un nacional, un argentino? Sí, por supuesto, que se hace también acá. Se hace... o sea, hay competencias regionales, hay competencias a nivel nacional y también está el campeonato nacional y después el SIGER que se hace normalmente en Buenos Aires, que es la competencia de crianza más importante del año en la actividad. Y después están los nacionales, donde salen el campeón argentino de cada categoría, ¿no? Así que seguro que siempre cada... casi cada provincia tiene siempre un nacional. Agradecer a quienes en este evento. Y en este evento agradecer a COA, que no sé, que me ha invitado a juzgar esta exposición con una excelente organización, así que me pareció todo muy bien organizado, el lugar muy lindo, el día un poquito fresco, pero está todo muy lindo. Daniel, muy gentil. Muchas gracias a Néstor. Muchas gracias a ustedes.